El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta de Twitter que aumentará el precio de la gasolina por cuenta de un déficit de estabilización de precios de los combustibles. El presidente Petro explicó que la deuda del gobierno anterior a ese fondo es de 10 billones de pesos por trimestre, unos 40 billones de pesos anuales, que representan casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. El mandatario de los colombianos también recalcó que este aumento no afectará a los derivados de la CPE. Lo primero que hay que decir es que el gobierno Duque dejó financiado el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina todo este año. No es verdad que no hubiera recursos. Ahora, viene la decisión del presidente Petro de no mantener el subsidio y a eso hay que hacer tres comentarios. El primero, que van a necesitar menos recursos porque tiene un presupuesto de más de 400 billones y por lo tanto esto debería significar una reducción de la reforma tributaria. Segundo, es un momento muy grave por la inflación que tiene el país, por eso es fundamental el bono que garantice a la población más pobre la cobertura de su canasta básica para que ningún colombiano pueda pasar hambre. Y tercero, yo creo que esto debiera ser una medida gradual porque los colombianos van a tener ahora el impacto de la tributaria más el impacto de la inflación que puede generar una recesión económica. El tema de las pensiones que tiene que tomar el presidente Gustavo Petro y que tiene que tomar su gobierno sobre dos temas supremamente sensibles para la opinión pública colombiana. El tema de las pensiones de jubilación. Ponerle impuesto a lo que es un ahorro hecho por las personas a lo largo de toda una vida de trabajo. Contradictorio, ¿no? Pero así es. Falta plata para lo que necesita Gustavo Petro que de austeridad y de recorte de gastos si no habla. Ese tema no le gusta para nada. Eso viene por un lado. El problema de las pensiones de jubilación. Y por el otro lado, el problema de la gasolina. Ya nos dijeron que el problema de la gasolina puede valer 40 billones de pesos en un año. Bueno, ¿cómo van a tenerlo? 6 pesos por galón de gasolina. 6 pesos. Cada vez que una persona tanquea con 10 o 12 galones, le están regalando una suma multiplicada, hágame el favor, multiplicada por 6 mil. 6 mil por 10 o por 12, pues son 72, 72 mil pesos. Cada vez que alguien tanquea y eso un carro común y corriente. ¿Qué pasa con un camión? ¿Qué pasa con una camioneta? ¿Y qué pasa con un taxista que tiene que llenar de gasolina su carro probablemente dos veces al día? De manera pues que estas son noticias que tenemos en los próximos días en materia económica. El conflicto del guabio se arregló, no se arregló, cómo se arregló, bueno saberlo, bueno saberlo. Y ahí la cosa estaba suprema en la cultura niña.